... Emotiva despedida de las Fuerzas Armadas este mediodía... ...al cabo Billy Germán Palacios... ...en el acuartelamiento general Cavalcanti de Madrid... ...en Pozuelo de Alarcón... ...un acto militar de honras fúnebres... ...en el que se ha reconocido la entrega y fidelidad a España... ...del miembro del grupo de regulares número 54 de Ceuta... ...una ceremonia presidida por el jefe del Estado Mayor del Ejército... ...el director general Amador Enseñat... ...acompañado del jefe del Estado Mayor de la Defensa... ...el almirante general Teodoro López Calderón... ...ha sido el mismo jefe del Estado Mayor del Ejército... ...quien le ha impuesto la cruz al mérito militar... ...con distintivo amarillo... ...otorgada por el Ministerio de Defensa tras su fallecimiento... ...este pasado lunes en unas maniobras militares de la OTAN... ...en ejercicio táctico con fuego real en Polonia. El jefe del grupo de regulares 54 ha dirigido unas palabras a los presentes... ...y se le ha hecho entrega a su familia de su prenda de cabeza... ...sus compañeros de acuartelamiento han sido quienes han portado el féretro... ...cubierto por la bandera de España. En este acto de despedida al cabo Palacios... ...también han quedado estar presentes... ...en la embajadora en España de Ecuador, su país natal... ...Wilm Andrade y la embajadora de Polonia, Andra Esroca... ...por el momento las investigaciones de su fallecimiento... ...en un ejercicio de tiro con morteros... ...se están investigando por el juzgado... ...togado militar territorial número 11 de Madrid. ¡Gracias por ver el video!